Muy buenos días, estamos en el bloque informativo político de actualidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, para mostrarles, difundirles a ustedes, señores televidentes, los temas del día. Y vamos a hablar ahora de un tema que es importante a nivel de la transparencia democrática, cuál es el de la boleta única. En plenario de comisiones, días pasados, más exactamente el martes, se aprobó con dictamen de mayoría el proyecto de ley de la boleta única de papel, BUP, se llama según sus siglas, que se basó, dicho sea de paso, en la BUS, boleta única de sufragio, de acá de Córdoba, que se puso en marcha, usted recordará, allá por el 2011. Para hablar de este tema, estamos ahora en comunicación directa con el diputado del bloque Córdoba Federal, Ignacio García Arezca. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Marcelo. A vos y a toda tu audiencia. Muy bien, diputado, cuéntenos, usted tuvo a su cargo la exposición de cuáles son las ventajas de tener una boleta única, a diferencia de la boleta clásica, tradicional, que venimos usando en las elecciones nacionales, y usted comentó la exitosa experiencia que hemos tenido aquí en la provincia de Córdoba con la BUS. Realmente, como vos también lo explicabas recién, ustedes saben que la boleta única, papel, que es la que se presentó en toda la oposición, fue en reuniones que presentamos nosotros como bloque, también lo presentó el bloque del socialismo que está dentro, el interbloque, la identidad federal, que está también Graciela Camaño y Topo Rodríguez, y Florencio Randazzo, fuimos los que presentamos para volver a juntarse entre toda la oposición en la presentación. Se hizo la presentación, fuimos a la comisión, y el martes firmamos el dictamen que salió favorable en 58 votos a 57, que salió por mayoría, como vos también lo explicabas. Y la verdad que nosotros presentamos la experiencia a Córdoba, tuvimos expositores de primer nivel y muy prestigioso, como José María Hernández, de las universidades, tanto de Córdoba como de Santa Fe, en las exposiciones que hacíamos en comisión, y después se resolvió tomar como base el modelo cordobés. ¿Y por qué el modelo cordobés? Es por su forma de cómo están dentro los casilleros, que es en forma horizontal, se hizo algunas modificaciones, como por ejemplo, nosotros teníamos la foto de quien era gobernador, la diputada nacional, y un intendente si iba en el mismo día de votación el intendente. Bueno, ahora se modificó y en vez de tener una sola foto, va a tener el de presidente y presidente, o presidenta, según cómo es la fórmula, porque esto hay que saberlo, que esto es para boleta de la elección nacional. Correcto. Después cada provincia, si quiere ir el mismo día en la elección, puede tener la particularidad, que como nosotros en Córdoba ya tenemos la boleta única, entonces nos vamos a acoplar a la nacional. Si vos querés tener o tenés la boleta tradicional, vos vas a poder elegir, si ese día tenés en forma simultánea la elección, podés elegir por boleta única o por boleta tradicional. Claro. Esta metodología lo que hace es que vas a tener la foto de presidente y presidenta, la de diputado y diputada por el género, que es hombre y mujer en diputados, las dos primeras fotos las vas a tener, y además vas a agregar los cinco primeros integrantes de diputados que van a estar incorporados en la boleta, y también senador y senadora, porque solamente titulares, con la foto de cada uno de los integrantes. Se va a sacar lo que es el boleto en blanco, que teníamos un casillero, para eso en la de Córdoba, eso se va a modificar. Y se tomó algo que es importante, que por eso cuando decimos porque es económico, que solamente se van a hacer impresión de boletas del padrón electoral que tenemos en el país. Y se va a agregar solamente el 5% de esto para cubrir cualquier contingencia. Entonces, ¿qué hace esto? Esto, aparte de ser económico, vos no tenés como el sistema tradicional que tenías un montón de boletas partidarias, que hacían lo de los partidos, que hacían esto, que vos venías del cuarto juro, que cambiabas, que sacabas, que... Bueno, esto es lo que te da esa transparencia, tanto en lo económico como también en lo medioambiental, porque es mucho menor la utilización de papel. Diputado, le quería preguntar, ¿ustedes sacan este dictamen en mayoría, juntos por el cambio, el interbloque federal y los bloques provinciales, pero el kirchnerismo, por lo que uno ha leído, se opone a avanzar en la transformación, en el cambio del sistema electoral? ¿Cómo cree que va a salir la votación? Y si usted me puede precisar, si la fecha de tratamiento de este tema va a ser el 8 o el 15 de junio. Mira, nosotros hoy ya tenemos dictamen, hemos presentado hoy a la Cámara para que podamos tener una sesión para el tratamiento de este dictamen, lo hemos pedido todos los bloques opositores para que se trate la semana que viene, ahora tenemos que ver si nos confirman o va a ser para la semana siguiente. Nosotros le hemos pedido para la semana que viene, y si se da, lo que tenemos que saber es que también dentro del recinto nosotros tenemos que tener la mayoría, que son 129 votos de los legisladores. ¿Para qué? Porque si nosotros tenemos la mayoría, que son 129, de ahí, al salir aprobado, va a ir a la Cámara de Senadores, que ahí, bueno, también tenemos que hacer un trabajo para poder tener también mayoría y que pueda salir la ley de boleta única para las elecciones. Es decir que primigeniamente, diputado, ustedes pidieron en principio para el 8 de junio, y si no, para el 15. Exactamente, nosotros lo hemos pedido, ahora tenemos que ver las respuestas que tienen desde la Cámara, y si nos convocan a una sesión, la semana que viene tendremos la sesión y ahí tendríamos que tener la mayoría para que pase a la Cámara de Senadores. ¿Por qué si es un sistema, diputado, que permite una mejor transparencia, como usted bien lo informaba, se opone al oficialismo? Mirá, yo creo que como todas las cosas, los cambios no son fáciles, uno muchas veces se los cambia en la vida misma, nos pasa que tenemos miedo, no sabemos a dónde puede, cómo puede terminar ese cambio. Y nosotros lo que le decíamos que a nosotros, allá por el 2008, cuando nuestro gobernador tomó la decisión que se cambie la forma electoral y de votación en la provincia, lo hizo con una comisión que fueron todos los que participaron, desde los claustros jurídicos, desde la Cámara Electoral, los partidos, las universidades, fue una comisión muy importante. Y cuando vinimos acá, quienes estuvieron en ese momento, en esa comisión, lo expusieron y explicaron las bondades, pero bueno, ustedes saben que en esto, yo no sé si es más político que institucional, de no querer tener la posibilidad de algo que presentamos nosotros y acompañar, yo creo que no tiene que pasar por eso. Por eso nosotros, la bondad que tiene la boleta única es muy importante. Imagínense que en todos los países de América Latina, solamente hay dos países que no tienen boleta única, que es Uruguay y Argentina. Los otros, todos los países lo tienen. Y el primer país que implementó el sistema es Australia en el año 1858. Ese fue el primer país. Después, cuando se hicieron las comisiones, tomaron de ese modelo en Córdoba. Y bueno, y de ahí, hoy en América Latina hay solamente dos países, Uruguay y Argentina. Por eso es muy importante poder tener un debate como lo que tuvimos en las comisiones. Todos presentaron de un lado o del otro, de cualquier parte del partido que podía presentar, alguien que venga a exponer podía tenerlo. Así que vinieron muchísima gente a exponer y bueno, hoy estamos esperando para tener la sesión y poder llevar adelante este proyecto. Perfecto diputado, muchas gracias por su tiempo y por esta información que nos ha brindado que es de suma utilidad desde el punto de vista electoral. Muchas gracias a vos, que tengan buen día, a tu audiencia, ahí a toda la zona de Río Cuarto y estamos a disposición en lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias. Fueron las palabras del diputado Ignacio García Arezca. La BUP, Boleta Única de Papel, que fue aprobada en comisión, en plenario de comisiones, varias comisiones entre ellas, la de Asuntos Constitucionales, y salió con dictamen de mayoría porque el kirchnerismo, el frente de todos, no quiere cambiar de sistema. Dice que el viejo sistema de boletas sueltas sigue siendo eficaz y ahí hay un debate, tienen que conseguir, como decía bien el diputado, 129 votos y una vez que se apruebe, si obtiene media sanción, tiene que pasar al Senado, que tampoco es un trámite fácil porque hay mayoría oficialista en el Senado. El Senado conducido por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces habrá que ver cómo esto se va desarrollando y si se aprueba finalmente o se rechaza.